... ...Distrito Huelva... ...su música es difícil encajarla en el panorama donde nos encontramos... ...en una Huelva que mira más al flamenco que a otros estilos musicales... ...sin embargo aquí destaca este grupo que se llama Ocho Vientos... ...y que hoy conocemos en Huelva Televisión... Huelva Televisión... Huelva Televisión... No sé tú, pero quiero todo lo demás Las palabras, si me engañas No puedo cambiar Planes que esquivar para más de lo que está Jugar por jugar Siente el barco y vuelvo a nuestro hogar Siempre habrá tiempo Al palco la voz Y el índice es bien Pero hazlo a tu hora La verdad que es una gran alegría para el grupo Ya que somos de Huelva Poder demostrar lo que hacemos en los ensayos Lo que hacemos cada día Lo que estamos trabajando a la gente de Huelva en primer lugar Y bueno, pues muy contento de estar en la CIMUTA Es increíble, es cumplir un sueño tras otro Y ya es que cada vez me queda menos sueño por cumplir aquí en Huelva Yo voy a tener que ampliar territorio Porque ya te digo, hemos tocado en todo Gran teatro Luego también en el foro que tocamos O sea que mejor, más contento no se puede estar Es un empujón, un empujón cariñoso Es un empujón cariñoso La verdad es que en general todas las administraciones Toda la sociedad unubense nos está ayudando muchísimo La música es algo que está un poco Llevamos una rachilla más o menos mala En todos los sentidos La música a ese nivel de cultura Bueno, también se ve afectada quizás un poco más Porque no es algo de primera necesidad Y se encuentra en una situación diferente Pero lo que no, bajo ningún concepto Podemos dudar en ningún momento Es de que la gente realmente está con ocho viento Que nos ha hecho una mano muy importante Todo el mundo, a todos los niveles La verdad que yo creo que es el momento De dar las gracias Aunque siempre hemos procurado ser muy agradecidos Con todo el mundo Yo creo que es el momento más oportuno de dar las gracias A todo aquel que realmente ha apoyado el proyecto Bueno, pues se va a encontrar un concierto cargado de emoción Con mucha fuerza Y bueno, que lo hemos preparado al milímetro Y bueno, nosotros deseando que esté la plaza llena Se lo va a pasar bien Que venga esta noche a ocho viento Se lo va a pasar muy bien Que poco a poco cada vez nos conozcan más Ya de hecho hay gente ya que nos para por la calle Y uno dice, oye, yo soy lo he hecho bien ¿De qué ha sorprendido? Dice, pues me tienen ya controlado Yo ya no me escapo Intentando eso Cada día intentar ganar más adeptos Y ese es el camino Caigo lento Me conoces No puedo volver Sentimientos que no olvido Pintados de gris Has sufrido más Y peleado hasta el final Ganar por ganar Sin del barco y vuelvo a nuestro hogar Siempre habrá tiempo Hay tanto la voz Y el hijo es bien Pero hazlo a parar Ay, no le entocan Con tu canción Siempre habrá tiempo Siempre habrá tiempo Y cantaré Y cantaré Tu canción Mientras canto Pues yo llego Todavía no hace un año y medio Con un proyecto Que los compañeros me muestran Y me parece fantástico Y ya pues poquito a poco Vamos montando temas Que ya ellos tenían y conocían Y yo no Bueno, poquito a poco Se hizo el concierto de gran teatro Ya conmigo Y cada vez más contenta De poder formar parte de ello La verdad es Es una apuesta seria Por el proyecto Porque antes habíamos negociado Con Sony Music Sony Music se interesó por el proyecto A mitad del año pasado Y bueno La verdad es que estuvimos hablando Largo y tendido sobre el tema Pero bueno La industria musical No está ahora mismo Atravesando un buen momento Y bueno Se desechó la posibilidad De la oportunidad De trabajar con ellos Bajamos otras posibilidades Que estaban ahí Se hablaron Y yo creo que era la más Era la más Cercana O sea, era para trabajar Con la gente Con gente de confianza Porque al fin y al cabo La discográfica Soy Art Y la Seta Manajemen Que es la que Con la que trabajamos La gente con la que trabajamos Son gente con la que yo he trabajado Muchos años Durante mucho tiempo Sé qué tipo de personas son Creo que Que siempre Este tipo de cosas Son también muy Muy arriesgadas También en ese sentido Pero bueno Nosotros hemos Creo que hemos acertado Y creó el grupo Con Evaría Que era la cantante Del primer disco Yo ya me incorporé Ya con el primer disco grabado Como que Me incorporé ahora Creo que cuatro años Y ya Volvimos a retomar Porque Ocho Viento Se quedó un poco estancado Se paró un poco El proyecto Fue un poquito Como el Guadiana Y cuando dio conmigo César Pues volvimos otra vez A retomar la historia Y a fichar gente Buscando gente Y tal y cual Había unos pocos de cambio Desde entonces Y ya te digo Quedamos César y yo César y yo casi De hace unos años para acá Ocho Viento Nace quizás De la No sé De la inquietud Muy importante Se ha grabado el disco Se ha salido a la venta Entonces Han sido muchos cambios Y la verdad que es un año Muy importante para nosotros Con muchos conciertos Y además conciertos Bastante, bastante importantes Pero Ocho Viento Nace de eso Del riesgo De creer en algo De querer hacerlo Y de ponerse las pilas Y de luchar Minuto a minuto Día a día Segundo a segundo Constantemente Y que arma La gente La vuelve Arriba Y que arma La gente Aconte En lo gris El agua repartí Cerca de una flor Libre de lluvia y sol Muy lejos de mí Un camino que cumplir Un día volar Viviendo la eternidad La eternidad Para confundir tu sonrisa conmigo Para encontrar tu mirada en mi campeón Para recolver tu dulce corazón Para perseguir Tus besos, mi pasión Tus sueños, mi ilusión Cierra una pared Al tiempo de huir Y en la oscuridad Una estatua de sal Y la vida atrás Espejos de cristal Cuentos sin final Un juego que juzgar Que hay que juzgar Para confundir tu sonrisa conmigo Para encontrar tu mirada en mi campeón Para devolver tu dulce corazón Para perseguir Tus besos, mi ambición Tu andelo, mi ilusión Quinto en ti Quinto en ti Para confundir tu sonrisa conmigo Para confundir tu sonrisa conmigo Para encontrar tu mirada en mi campeón Para recolver tu dulce corazón Para perseguir Tus besos, mi ambición Tu anheló, mi ilusión Tu anheló, mi ilusión Escuchamos de gente que toca en SNAP Es como un pequeño concierto íntimo Antes de una gira o algo así Y cuando nos llamaron Que tocábamos en los SNAP de Andalucía Increíble Preparamos unos conciertos diferentes Porque eran más acústicos Y la verdad que lo pasamos muy bien En todo Quizá más especial el de Sevilla Por la cercanía Porque quizá mucha gente de Huelva fue apoyada Porque estaba obviamente más cerca Pero los tres han sido geniales Hemos disfrutado mucho de eso La verdad que es algo que no nos esperábamos Y que forma parte de este año tan especial Como tú me decías La verdad que sí Yo me transformo Yo no soy yo O soy yo Y yo creo que cuando estoy bajo del escenario No soy yo Y cuando subo sí soy yo No... Estás en una nube Sobre todo si la gente está comportándose Se está divirtiendo Y está disfrutando Más disfrutamos nosotros todavía Hombre la verdad que es un poco indescriptible Se puede considerar algo difícil de explicar Las palabras quizá en muchas ocasiones se quedan cortas Yo creo que la música en este caso Por ejemplo como un arte En ese sentido de una forma de expresión Un formato de expresión Creo que puede llegar a expresarlo más De una forma más abstracta No más etérea Y bueno yo qué sé Para intentar acercarme un poquillo Si es verdad que a nivel de emociones A nivel de sensibilidad Pues es algo muy grande Es algo realmente Bueno Muy personal Se vive Aunque tú lo veas con los compañeros Y lo ves de una forma quizá Puede de alguna forma repartir eso Con la gente que está arriba Pero en el fondo tú sientes algo muy hacia adentro Es algo muy personal Que bueno Que te llena muchísimo Eso os lo puedo asegurar Llena muchísimo Después de quizá De tanto esfuerzo Yo creo que Se puede asimilar Un poco asimilar Al que se prepara Unos Juegos Olímpicos Y luego borre la carrera De 100 metros liso Y aunque no gane No hace falta ganar muchas veces Simplemente ya el hecho de correr Ya eso te crea No sé Una vivencia Una experiencia Algo que es realmente importante Y que es grande Que tiene una grandeza Y vivirlo la verdad Pues es una suerte Una fortuna Cuando las busas ya se van Las puertas de los sueños Se abren en un par Castillos y gigantes rosas Brancas de cristal Que anudeando el ojo Triste y terpero Para que tanto respirar Si el aire ya no lleva libertad Un aire tan absoluta Que alimenta nuestras vidas De verdad Fácil belleza Palabras que no se van a sumar No se están creando esa batalla Se están desobre Como deberíamos cantar Una caída perdió Una caída perdió Una caída perdió Y una caída perdió Y una caída perdió Y una caída perdió Simplemente en tu razón Creemos o pensamos Tenemos esa idea De que cada persona Cada persona es un universo De cosas, de posibilidades El instrumento es única Porque somos personas diferentes O sea, si tocamos en otro grupo Seríamos de otro grupo O sea, la historia Es que la música Es una prolongación Por decirlo de alguna forma De lo que piensa cada persona Su forma de expresar A nivel artístico A nivel musical Que lo que conlleva Es un poco eso Tu propia personalidad No parecerse A los demás es fácil Porque tienes que seguir Tus propios criterios Simplemente O sea, en ese sentido Es fácil Aparte de pod y rock Yo siempre he comentado Cuando he visto algún grupo Esto suena a pop rock onubense Duro y duro Que es el sonido choquero Que yo le he llamado de siempre Y nosotros siempre nos dicen eso Que sonamos distintos Que no sonamos a lo típico Que hay aquí en Huelva Y eso es lo que le gusta A la gente también Disfruto con mucho La verdad que el disco Para que lo haya escuchado Yo espero que le haya gustado Y quien no lo haya escuchado La anima que lo escuche Porque es muy especial Cada tema Tiene, digamos, una intención Y yo me quedaría Me es difícil elegir Pero me quedaría quizá Con Bajo un cielo gris Que será nuestro próximo single Y una canción que, bueno Se le canta a los más pequeños Por verlos crecer Y tiene mucha fuerza Y mucha sensibilidad Al mismo tiempo Y Ocho Viento es eso Ocho Viento es una Es un proyecto musical Que tiene muchas Muchas personalidades Cada uno ha aportado lo suyo Y de ahí nace una idea global Que en el fondo realmente es única O sea, porque nosotros somos únicos A nivel individual Vale, nada de la cosa Gracias 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 Pido permiso capital Tú eres el que ordena la ver No piensas que mi música Merece formar parte de tu pena Falsa propuesta A ver si escucha de una vez Y mira que aquí estamos en la merced También no se hizo para absurdos Que no ven allá de sus narices Siempre felices Siempre felices Palabras que no han de silbar No se sienten que al desalatar No se sienten tan besores como Deberíamos cantar una caída No se sienten tan besores como Que no ven allá de sus narices No se sienten tan besores como Deberíamos cantar una caída Palabras que no han de sumar Cosas tibiales al azar Cosas constantes sobre como Una caída a media voz Cruces que apagan la tensión Y hay aterna que aniquila Simplemente en tu razón Palabras que no han de sumar Cosas tibiales al azar Cosas constantes sobre como Deberíamos cantar una caída a media voz Cruces que apagan la tensión Y hay aterna que aniquila Simplemente en tu razón Tu razón Tu razón ¡Qué grande soy Vuelva! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! Pedir que no haya prejuicios No creo que en Vuelva haya gente Que sea menos válida que en Madrid O que en Barcelona Al contrario, aquí en Vuelva Y todos lo sabemos Porque todos lo defendemos así Y hay magníficos músicos Magníficos artistas Pero luego terminan Yéndose la mayoría afuera Quizás defender un poco eso Solicitar a la gente Que realmente tanto luego Se jacta de ser de Vuelva Y ser un UBS Y de creer en tu propia gente Que realmente O sea, que eso sí tiene que demostrar Que yo solicito por favor Que realmente se dé ese caso Que apoyen a la gente de Vuelva Que hay muchísima gente magnífica Que hay muchísima gente válida Y que no somos menos que nadie O sea, por eso dice lo del prejuicio Yo diría al público de Vuelva Que nos da una oportunidad Que Ocho Viento Está creado de ilusión Y que llevamos a Vuelva por bandera Siempre donde vayamos Siempre vamos a llevar a la ciudad de Vuelva Y nosotros necesitamos el apoyo de Vuelva Y la verdad que es bueno Para la música en sí No para la música de la provincia Que trabajemos juntos Y la verdad que os animo A que sigáis el grupo A que conozcáis el disco Y los nuestros y los que vendrán Y que nos apoyéis siempre Y bueno, sin vosotros el grupo no es nada Así que por eso mismo Os pido la colaboración Agradecer por supuesto Lo que comentaba al comienzo Agradecer por supuesto A todo aquel que nos ha echado una mano En todo esto Yo siempre digo que Ocho Viento No somos nosotros No es la banda No somos los cuatro Empezando por nuestras familias Que son los que nos aguantan el día a día Yo a nivel personal Mis niñas y mi mujer Que son los más grandes Y los más quiero Pero luego a nivel general Bueno, eso decía Ante todas las administraciones Todos los amigos Toda la gente que ha dedicado Un ápice de su tiempo A escucharnos A echarnos una mano Unas fotos Un vídeo Un traje Un maquillaje Un clip Todo Es que Ocho Viento Es una aventura Ha sido una aventura Está siendo una aventura Y una aventura No se puede vivir solo O sea, entonces Agradecer a todo el mundo Que ha colaborado En algún momento Decía que es el momento quizá De dar ese De hacer ese agradecimiento Que se queda corto Dar las gracias Es algo tremendamente corto Para lo que realmente Sentimos como Como agradecimiento Y pensar en un futuro Que la gente Nos escuche Participe de nosotros Que se lo pasen bien Que lo disfruten muchísimo 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 Y que piensen Que nosotros Esto lo hacemos por ellos Realmente nosotros Ocho Viento Nace Para una O sea Como una respuesta Personal Pero sí Y como una respuesta Personal Pero sí Pero pensando en el público Pensando en el público Pensando en la gente Que vuelva Y la gente que realmente Nos quiera escuchar Y quiera disfrutar De nuestra música Para nosotros No hay mayor No hay mayor agrado Y eso que Que es Que sentirnos satisfechos De que a ellos Les satisface O sea Que en ese sentido Bueno Pues También Darles las gracias Y en un futuro También se las daremos Si Si cabe Y arriba de la merced Camino por andar 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 Y este teclado Camino sin pisar Camino sin pisar Camino sin pisar Camino sin pisar Señales de humildad Detrás Señales de humildad Detrás Señales de humildad De un golpe comenzar Gritar De un golpe comenzar Gritar 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 De un golpe No echo de menos el abrigo de la luna Siempre esperando que rotara la locura No echo de menos un amanecer de enero Pintado sobre un árbol con tus zapas de recuerdo Para no volver, no volver a caer Para no volver, para no volver a caer Para no volver, para no volver a caer Para no volver Vive enredado en las tardes de tu pelo Siempre pensando que tu anhelo es lleno Horas malditas andando sobre el hielo Espejo de las noches por este deseo Para no volver, no volver a caer Para no volver, para no volver a caer Para no volver, para no volver Para no volver, para no volver a caer Para no volver, para no volver a caer Para no volver, para no volver a caer Para no volver a caer Para no volver ...que Ochovento tenga la personalidad suene... ...como tiene que sonar si no está en ellos... ...o sea, los compañeros quizás sean... ...son la parte fundamental... ...hacerlo uno no tiene sentido... ...sería demasiado mirarse el ombligo... ...y eso es un error también... ...hay que ser un poco generoso en ese sentido... ...y pensar que todos contribuyen... ...que todos hemos contribuido a crear esta ilusión ¿no? Me tratan muy bien... ...yo me alegro mucho musicalmente... ...porque he conocido a dos personas... ...a dos grandes músicos... ...pero también a dos grandes amigos... ...y es lo que más me llega... ...porque son geniales... ...y me alegra muchísimo... ...habérmelo encontrar en el camino... ...la verdad que sí... Yo soy muy maniático y siempre... ...siempre estoy yo encima de ellos... ...metiendo la caña... ...que vamos a ensayar... ...y vamos, y vamos, y vamos... ...siempre ando tirando casi de ellos... ...pero bueno, bien... ...lo llevamos bien como colega... Yo creo que son magníficos profesionales... ...son magníficos amigos... ...magníficos compañeros... ...y magníficas personas... ...entonces, todos se juntan... ...es importante... ...hay muchos músicos que son magníficos... ...son buenísimos... ...pero luego como personas... ...dejan mucho que desear... ...porque bueno... ...a nivel personal... ...cada uno es un mundo ¿no?... ...pero bueno... ...se coincide un poco en ese sentido... ...además... ...día a día... ...el trabajo diario... ...hace que uno se... ...se... ...se conozca más ¿no?... ...o sea... ...sí es verdad que está ese punto de compañero... ...pero por encima está el punto del... ...de la amistad ¿no?... ...que quizás... ...tiene esa connotación... ...que es mucho más importante... ...y yo la valoro... ...leñamente... ...bueno... ...pues se va acabando y... ...nos vamos a presentar... ...aunque ya muchos nos conocéis... ...pero bueno... ...a mi izquierda... ...el bajista de nuestras vidas... ...con sus cuerdas negras nuevas... ...como suena eh... ...como suena... ¡Nona Oveja! Y aquí bueno... ...detrás de mí... ...baterías fantástico... ...máquina vamos... ...de la percusión... ¡Abel Martín! 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 Sigue igual, sigue igual La verdad es que te veo fatal Así vas para atrás Solo piensas en tu vanidad La que no te deja ver Más allá de tu interés Y volver otra vez Parar el mundo a tus pies No querer detener los lamentos Cuando ya solo hay La penita es por recoger Sigue tú, sigue así y creciendo Siempre tú, siempre tú Sin camino que seguir Para que nada más necesitas para huir Lo que no te deja estar Que estorbamos los demás Y volver otra vez Parar el mundo a tus pies No querer detener los lamentos Cuando ya solo hay La penita es por recoger Sigue tú, sigue así y creciendo ¡Oh, oh, oh! Y esas palmas, vuelva! Y volver otra vez a cantar en la merced, no querer detener los lamentos. Cuando ya solo hay, la peliza corre y corre, sigue tú y así sigue siendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!